El 13 de marzo, Vogue Korea lanzó una serie de videos cortos del miembro de BTS, Jimin, para su sesión de portada de la edición de abril de la revista de moda. Los videos se publicaron a través de la cuenta oficial de Twitter de Vogue Korea y mostraron los encantos dinámicos del ídolo mundial justo a tiempo para el día blanco. El día blanco se celebra el 14 de marzo, un mes después del Día de los Enamorados, y es un día en el que se entregan obsequios recíprocos a quienes te dieron regalos por el Día de los Enamorados. A los fanáticos les encantan los videos cortos que se lanzaron ese día y comentaron. Me encanta esto. Realmente amo su sesión fotográfica. Los videos salieron muy bien. Esto es tan perfecto para el día blanco, estos son tan genial. Es perfecto para Tiffany Co. Me encantan estos. Las vibraciones son increíbles. Me estoy enamorando más de Jimin. Me está matando. Son tan lindos. Y él me tiene a mí. Realmente me encantan estos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!